El ojo de la serpiente... ahí está. ¿Sí? Veo bastante claro que es el ojo de la serpiente. Vamos a ver qué encontramos ahí. Y sobre todo quién hay ahí. Hay que bajar, ¿no? Hay que bajar, hay que colgarse... Tiene que correr lateralmente. Uff. Ya me he jugado. Ya lo trabajo. Vaya los con cuerda. Ahí estamos. Ahora hay que agarrarse aquí. Hay que bajar, o...? No sé, ¿no? Es agua, ¿no? Es agua. Vale. Cuánto fácil. Estamos en la isla del ojo, ¿no? Creo. El ojo parecía más pequeño, ¿eh? Parece que allá abajo hay un templo. Cenote. 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 Ahí seguramente se puede ir de alguna forma, ¿eh? Campamento descubierto. Vista del Cenote. No. 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 No, no. 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 Porque a la mínima que te mueves se quita. Y te revela los enemigos, recursos y objetos a la dificultad. Una con la selva. No sé qué dificultad. No sé qué dificultad es esa, pero espero que me sirva. Vale. Aquí esto. Buena pregunta. ¿Y qué es entonces? No puedo entrar. Hay que saltar. No me ha dejado tirarme de cabeza. La verdad que sí, que mola bastante. Por aquí seguramente se puede explorar bastante. Mira, allí de hecho estoy viendo un tesoro. Vamos a salir del agua y me pongo lo de la percepción también. A ver, vamos a ponernos un segundo lo de la percepción. Ahora estamos que lo percibimos todo. Hay que ir bajo el agua. Nos adentramos en el templo, eh. ¿Te has pensado que ahí había algo? Está viendo ya mucha luz. Aquí, aquí, aquí. Vamos. Con algunas calaveras aquí, ¿no? He ido por este lado, supongo que será por aquí. Parece, ¿no? ¿Eso es lo de eso que os he escuchado? ¿Puedo cortar la cuerda, no? Me acabo de acordar de los bichos estos. Que aparecieron... En Kuwak-Yuku. ¿No? ¿Eso lo hará? No, no parece que la no sepa lo que es, eh. ¿Eso es eso? Sí, escucháis eso, sí. Vamos a ver, se escucha perfectamente, se ha escuchado perfectamente. Eso tiene toda la mente de ser el bicho que encontramos en Kuwak-Yuku. No sé lo que es. Voy a poner el fusil en la mano, eh. ¿Eso es la mano Lara? Que no se sabe. Tuma de desafío cercana. ¿El camino es? ¿El camino es por la otra dirección? No es por aquí delante, ¿no? Por ahí delante escalando. La mano Lara de 1603. Hemos entrado en un cenote próximo a la ciudad y montado el campamento en un rincón. López se ha pasado la velada ensimismado contemplando las llamas y ni siquiera ha tocado la cena. Por dos veces he intentado conversar con él, pero solo he obtenido silencio por respuesta. Está tan absorto en este artefacto que si fuera más supersticioso Me preguntaría si se comunica directamente con él Los soldados también guardan las distancias y parecen inquietos por la batalla Uno de los perros no me ha quitado ojo de encima Casi parecía que yo fuera a ser su siguiente comida Bueno, la historia esta del tal López ¿Cómo suena eso en el vacío de la cueva? ¿El bicho este va a estar gritando mucho o muy pesado? No, solo su ruido no, es el bicho este, claro Tengo muy claro lo que es, pero que está por ahí molestando No solo un ruido, no solo un ruido Es una realidad, sea lo que sea, es una realidad Y Lara, tú más que nadie que ha visto a seres inmortales y a la guardia de la tormenta Debería saber que puede haber un bicho ese No sé que será esa criatura, pero en alguna parte está Y en algún momento va a aparecer Podría saber que arriba ¿No importa? No, una escopeta Se parece a la trinidad, ¿no? Sí, roba, roba la escopeta y los cartuchos Bien, me gusta, tenemos una escopeta Obispo 600 Y aquí ahora, ¿qué? Tengo alguna escopeta de estas especiales Que me han dado la básica, pero tengo escopetas mejores Esta Sechwick 707 Tiene más precisión, cadencia y velocidad de recreo Pero tiene mucho daño Esta es igual, pero... Ah, edición dorada Y esta es mejor en todo Lo tiene el silenciador Tote es susurrante Lo tiene el silenciador, pero veis que está el daño a tope El daño está al máximo El daño está al máximo y si comparas con esta Muchísima más precisión, mucha más cadencia de tiro Más velocidad de recarga Más capacidad de munición Hostia Pues ya tenemos escopeta y escopeta top A ver que lo veo ¿Sabéis? Una escopeta con un silenciador Disparo con la escopeta No me lo pensaba mucho, ¿no? ¿Disparo con la escopeta? Pues disparo ¿Sabéis que sí me dan las escopetas? Porque voy a tener al bicho este en algún momento muy cerca, ¿verdad? ¿Puedo tenerlo claro eso? No, no puedo investigarlo Voy a tener el bicho este prácticamente cuerpo a cuerpo, voy a tener que usar la escopeta Contaos eso, eh Ahí está ¿He venido por aquí? No dirás como he venido por ahí si está casi cerrado el camino Ahora, por favor, escopeta Ah, ¿qué más? Sí, sí, ya los espero aquí No tengo prisa, eh Se ha muerto un amigo ¿Qué son, tío? ¿Por qué este ruido? ¿Con arco? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Poco es para tanto, eh ¿Vale? ¿Qué vas? Por favor, curate Joder, es que se me ponen tan cerca Y la escopeta Dispara tal de juego, joder Son rapidísimos, tío Lo de que es la escopeta con más daño Igual hay que discutirlo, eh Bueno, no, no creo que haya que discutirlo Simplemente hay que darle a ser muy cerca ¿Dónde van a ver los bichos estos? No sé, pero se están quemando ¿Por aquí? ¿Voy a ir justo por donde han venido ellos? No, no lo veo yo Una decisión muy inteligente He llevado a mi loco Pero yo no lo veo Una decisión más inteligente posible Además, ¿qué son esos bichos, tío? No hay más No hay más ¿Son más? ¿Qué son? ¿Por qué son tantos? ¿Qué hacer aquí? Las tres grandes preguntas Tengo En este momento Lo que tú digas Rosario de Santabria y Girard Este rosario tiene seis décadas En vez de las cinco habituales Es un ejemplo muy hornado De la versión de Santa Brígida Parece tener un grabado ¿Andrés López? ¿Anda? Bueno, Andrés López, ¿no? A ver ¿Y aquí qué? Pues aquí habrá que enganchar Algo lo está bloqueando Supongo que algo bloquea el mecanismo Sí, estos Dale, dale, dale Sí, podemos girarlo El objetivo es que esto Queda abierto Podríamos ir rápido Estamos sin aire Más cadáveres Ahora bien, por aquí Sillas, cráneos Que bien todo, ¿no? ¡Eh! Me la comí Tío, le he dado con el círculo para atrás Como para esquivarlo Y no ha colado, ¿eh? Me la ha comido, tío No he visto la cuerda Es tarde Hola, ¿qué tal? Me iba a matar cuerpo a cuerpo, pero Se ve que no, ¿no? No, se ve que no Se ve que cuerpo a cuerpo Se ve que cuerpo a cuerpo Va a ser que no Va a ser que no Lo fácil que era pegar un escopetazo, ¿eh? Quita esto Lo pasamos Mírate ¿Más o qué? No sé por qué Que no se había agarrado Pero los bichos estos ya como que están sobrando A medida que antes de unos cuantos ya Ya te los puedes ahorrar Ya hemos conocido a los bichos estos, pero No hace falta que haya 200 Mira todo esto ¿Qué hay tras esa puerta? Vamos a averiguarlo Vamos a averiguarlo Hay que abrir la puerta Dime que por lo menos no hay enemigos esos aquí Yo sería feliz Si me dijeras que no hay Si hay Si hay Hostias Bicho de mierda, tío Pesados los bichos estos, tío Quema tu casa Cura, cura Me parece que te van a sacar unos cuantos aquí en la cara Tiene que fluir hacia la rueda El agua tiene que fluir hacia la rueda ¿Todo esto es munición? Que si, Lara, me he enterado El agua tiene que fluir hacia la rueda A ver El agua tiene que fluir hacia la rueda El agua tiene que fluir hacia la rueda Me echo de ahí Arriba no sé qué hago No, 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 no Es una puerta esta que viene por aquí ¿Puedo agarrar allí? Vamos a agarrar allí, arriba, ahora Supongo que hay que coger esto El agua tiene que fluir hacia la rueda El agua tiene que fluir hacia la rueda El agua tiene que fluir hacia la rueda Mueras tío Los bichos estos, por favor Tremenda hostia me ha pegado, porque por ahí no es Tremenda hostia me ha pegado No me puedo agarrar ahí así Sobra que quitarlo, ¿no? Vale, eso, eso imagino que había que quitarlo El agua tiene que fluir hacia la rueda El agua tiene que fluir hacia la rueda Tenemos que el agua cae desde ahí arriba ¿Dónde está cayendo esa agua? Espera un momento, un momento Un momento que igual sí tengo que saltar hasta aquí, eh Igual sí tengo que saltar hasta aquí Pongo esto hacia el otro lado y llego saltando Pongo esto así, creo que sí llego saltando Ah, vale, ya voy a quitar esto para ahora poder atar la cuerda ¿Tienes más? No hay más mierda, ¿no? Eh, sí, sí, el agua tiene que fluir hacia la rueda Mira, ahí, mira, puedo coger esta tirolina aquí ¿Alguien va a molestar? ¿No? Parece que no, que no viene nadie a molestar El agua tiene que fluir hacia la rueda Vale, muy bien El agua tiene que fluir hacia la rueda Como sabemos que el agua fluya hacia la rueda Supongo que de aquí tendrá que venir este de aquí abajo Ahora sí progresamos He visto de meterte por ahí ¿Dónde vas? Coza de mierda Pero no, no sé dónde se va a meter el bicho ese Me va a salir en la cara cuando menos me lo espere El otro lado Venga, ¿cuántos vais a venir? Vale, hemos conseguido la primera Queda la segunda Y ya me están atacando los bichos estos ¿Tú qué eres flipado? ¿Tú qué eres flipado? ¿Es gente? Que no tengo claro que sea gente ¡Mueras! ¿Tengo alguien más por aquí? Venga, máquina Apúrate Apúrate ¡Mueras, tío! Dejéis en paz ya Gente más cansina Vale, tengo que ir ahora hacia el otro lado Vale, me ha parecido ver el punto Por aquí Parece que sí, ¿no? Esta era la forma de llegar al otro lado Vale, hay que ir por partes Lo primero es esto Vale, lo primero es eso Lo segundo Lo segundo es voy a ir aquí ¿Un momento? ¿Cuánto? ¿Qué qué 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 qué? ¿Muertos? Pero aquí he escuchado yo uno muy cerca ¿No hay uno aquí arriba o algo? Eh, Lara, empecemos ¿De qué tiene que fluir? Le estoy dando Para ver si veo algún inútil viniendo por mí ¡No! ¿Dónde salen estos? ¿Dónde salen estos? ¡Vaya es para tu casa, tío! ¿Qué pasa? Los flipados estos, tío Estoy escuchando más, eh Lo que pasa es que no sé dónde está Lo estoy escuchando otro Tío, los flipados estos es increíble ¿Lo dejáis? Vale, sí, Lara, sí El agua tiene que fluir hacia la rueda Vale, la fuente de agua, evidentemente, no puedo cambiarla Hay que girar esto de ahí Sí, de hecho, el primero con el segundo ya está conectado Simplemente tengo que mover este Tengo que moverlo hacia aquí atrás Aquí, más o menos Estoy escuchando, pero no sé dónde está No gira No gira No gira Lo que quiere decir que hay que bajar Y los que estoy escuchando van a aparecer ahora cuando bajo, ¿verdad? O cuando subo de vuelta ¿Qué hago aquí para...? ¿Sabes que me iba a dar opción con el payolet? Creo que me tengo que acercar ¿Es posible que me tenga que acercar con la bolsa? Ya, sé que el agua tiene que fluir hacia la rueda Y también sé Que esto Tengo que soltarlo de algún modo Y bueno, vamos a olvidar ¡Nos vemos!